El Pepe solo dice lo que piensa cuando cree que nadie le escucha. Un micrófono pilló a Andrea Fabra, lo recordaréis, gritándoles a los parados que se jodan y otra ha captado a la secretaria de comunicación de Rajoy diciendo sobre los jubilados qué ganas de hacerles un corte de manga de cojones y decirles pues os jodéis. El lenguaje es el espejo del alma y en el caso del gobierno refleja su vulgaridad, su chulería y cómo nos desprecian. Este es su mensaje a los ciudadanos, os jodéis y que os jodan. Que os jodan porque vamos a rescatar a autopistas pero no a pensionistas. Que os jodan, que vamos a nombrar sucesor de la corrupta Cifuentes a su delfín Ángel Garrido demostrando que nada nos importa y os jodéis porque vamos a seguir manipulando la radiotelevisión pública a pesar de las protestas. Y nos joden porque pueden, porque roban y les votan, porque Ciudadanos les respalda a pesar de la corrupción y porque la oposición no es capaz de convencer a la mayoría de que son una alternativa mejor. Con un voto cautivo de derechas y una izquierda desarmada, como diría el gobierno, estamos jodidos y bien jodidos. Gracias. 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 Gracias.